¿De dónde salió el nombre 2Geek? ¿2Geek? Bueno, la verdad es que como que siempre queríamos incluir el término Geek, que pues significa muchas cosas, que reúne muchos de los gustos que a nosotros nos apasiona y pues el tú es porque yo habla al extremo, así es como, soy Geek pero es muy Geek, porque realmente... ¿Pero qué es ser Geek? Para la gente que no sabe qué es Geek. ¿Qué es Geek? Bueno, empecemos, en los 60s se acuñó un término que se llamaba NERD, o en los 50s que era Poindexter en Estados Unidos, son las palabras de lentes, muy aplicadas para estudiar, de ahí derivó la palabra NERD, que era la persona muy estudiosa, pero de ahí empezó la asociación a las personas que eran aficionadas a la ciencia ficción, a la literatura fantástica, a coleccionar miniaturas, a los juegos de rol y todo eso, entonces Geek es la reunión de todo eso, es una palabra que significa eso, la persona aficionada a algunas cosas alternativas como son, como los mencionamos en el tema de nuestra. ¿Es diferente ser freaky? No, mira, pues, cuando llamé una de las frases de uno de los grandes, una de las grandes de Google, Marisa Mayer, ella dice que los Geeks son las personas que aman algo tanto que todos los detalles importan, ¿sí? Eso es un Geek, entonces tú puedes ser un Geek que te gusten los per-héroes, puedes ser un Geek que te guste toda la cultura de anime, puedes ser un Geek que te encanten todos los clásicos, puedes ser un Geek de tecnología... Exacto. Que me gustan muchas cosas. Exacto. Entonces, así definimos tus pies. Cuando tú llevas un gusto... Al extremo. Al extremo. Sin irte a un punto realmente extremo. ¿Qué empezó Arcam Store? Arcam Store, bueno, nosotros empezamos... Ah, es que son dos marcas. De hecho, pues, somos más, pero en este momento como disponibles, estamos nosotros. Arcam Store empezó, pues, somos, soy un gran consumidor. Y en donde como yo te lo compro acá, pues, los precios son muy elevados. Yo consumo más que todo el cómic en inglés. Entonces, cuando llegué a comprarlo, yo dije, no, esto ya no... Y una fortuna de mi socio, me dijo, mire, yo hace unos años traía cómic, lo que pasa es que no me lo puedo poner al frente. Entonces, yo los traigo y ustedes los venden. Y así empezamos. Nosotros iniciamos con otro nombre. Nosotros nos iniciamos con Dwarf Star. Que es... Era muy relacionado con Game of Thrones. Pero... Decidimos cambiar la marca. Decidimos cambiar la marca. Decidimos cambiar a Arcam Store. La gente que me conoce, dentro de comunidades, sabe que me dicen Arcam. Entonces usamos el doble juego. Arcam por Arcam de Batman. Y Arcam porque soy yo. Entonces ahí nos llegó. Arcam Store. Llevamos un año en el Mercados. Y hemos traído, desde este tiempo, bastantes cosas. Y hemos dado cuenta que el cómic en inglés tiene una acogida muy dinámica aquí en Colombia. Que faltaba una marca que trajera este tipo de cosas al país. Porque no existía. Y los que traen, pues los traen unos precios que realmente son muy elevados. ¿Y los piensan traer en español también? También estamos trabajando para traerlos en español. Vamos a producir la Feria de Libros para hacer las relaciones comerciales necesarias. Para poder empezar a traer títulos en español. Veo que es un espacio bastante grande. Y por fuera de cámaras me estabas comentando que quieres ofrecer este espacio para las comunidades. Cuéntanos un poquito acerca de esto. Bueno, pues... Digamos que Tu Geek, para ponerte en contexto, inició como una tienda online. ¿Sí? Sí. Nosotros vimos la necesidad de tener un espacio para compartir con todos nuestros clientes. Muchos de ellos querían no solo comprar productos, sino que querían compartir sus aficiones. No solo hay, vengo con una figura, sino tengo ganas de compartir con ustedes. El ver una película, el jugar videojuegos, el jugar... Jugar rol, el jugar ministro... Jugar rol, o sea... Jugar rol, o sea... Jugar rol, o sea... Por cierto, tiene cosas... Realmente sin la comunidad. Y si lo están viviendo, pues trabajemos por darles todo eso a las personas que lo quieren. Sí. Sí. Entonces, pues empezamos a la búsqueda de un buen espacio. Empezamos a mirar, pues, los números, pues es importante. Y buscamos marcas que también se asocian con nosotros para que pudiéramos ofrecerles a nuestros clientes, no solo en lo que nosotros nos especializamos, sino en lo que un cliente quiere. Entonces, aquí hay para todos los gustos. Esa es la idea. Entonces... Pues por eso estamos trabajando con las comunidades, para que la gente que está muy despachada en la casa y quiere compartir con alguien algún gusto, pues que venga y lo haga. No hay lío. Es lo que queremos hacer acá. ¿De qué hora se quiere estar abierto al lugar? Estamos abiertos de domingo a domingo. Inicialmente, pues igual que algún día llegamos a salir. Tener un día donde llegamos, no estamos abiertos. Pero es que no. De domingo a domingo, de 11 de la mañana a 8 de la noche. De 11 de la mañana. ¿Dónde los podemos ubicar? Estamos ubicados en la carrera 15, número 80 y 46. ¿Y en redes sociales cómo los encontramos? Nosotros estamos en Facebook como Tu Geek. Sí, sencillo. En Twitter estamos como arroba Tu Geek, pero las O son ceros. Y en Instagram también estamos. Nos pueden encontrar como cualquier lugar, también en la página web. En Instagram también están como Tu Geek. Sí. En la página web. Y nosotros, que nosotros estamos como Arkham Store, A-R-K-H-A-M Store. En Facebook también igual Arkham Store. En Twitter y en Instagram estamos Store Arkham. Estamos al revés, igual no se encuentran. Inviten a los lectores de la revista WhatsApp y Aficiones Colombia a que vengan a visitar este sitio. ¿Y por qué tienen que venir a esto? A todos los lectores de WhatsApp y a las personas que hacen parte de la comunidad de Aficiones Colombia. Los invitamos a que nos acompañen a Tu Geek y a Arkham Store en este espacio. Lo conviertan en este espacio y sepan que aquí es un espacio físico, sino amigos donde van a poder compartir sus aficiones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!